Yo soy Miguel Arana, soy el director del proyecto de participación del Ayuntamiento y básicamente el proyecto se trata de que las decisiones que toma el Ayuntamiento empiecen a ser tomadas directamente por la gente, que es la gente la que decide y el Ayuntamiento el que se pone al servicio de la decisión de la gente. Lo interesante de esto es que la potencia que tiene es tal que somos incapaces de imaginar lo que va a ocurrir dentro de años. Lo interesante de estos procesos es que estas redes que creamos y que sean tan abiertos actúan sobre el propio proceso. El hecho de que haya miles de personas ahí fuera pensando sobre lo mismo siempre va a ser más potente que lo que se nos ocurra a nosotros. Entonces se trata de abrir ese camino y que ellos decidan lo que hay que hacer. Nuestra idea ahora que estamos aquí es que todas nuestras herramientas sean lo más abiertas posible para que cualquier otra ciudad, cualquier otra institución por ahí la pueda utilizar. La gente que esté en nuestro sector por el dinero no se cambia a nadie por nosotros porque la mayoría de nosotros ganaremos más fuera en el sector privado. Estamos aquí un poco porque queremos también. Siempre hemos pensado que hay que hacerlo desde fuera, un poco presionando, pero vas evolucionando tu manera de pensar también y dices, bueno, si de verdad queremos cambiar las cosas igual hay que hacerlo desde dentro. Lo dicen en plan, nos mola mucho lo que estáis haciendo, tíos. Es una pasada, os queremos ayudar. Les encanta que estemos aquí en una institución pública haciendo estas cosas.